hola chicas artesanas bienvenidas en esta oportunidad vamos a estar trabajando en este lapicero como ven se usa de esta manera viene con su base es una fofu pluma maestra para las que no me conocen yo soy mariana sánchez de la página de nuestras fichas géminis y espero se puedan quedar a ver este vídeo bienvenidas bien vamos a empezar con la cabecita la cabecita es una bola número 2 la cual vamos a termoformar ya saben con color piel para la cara listo chicas así tenemos la cabecita así nos queda para los zapatitos voy a ocupar esta bolitas son dos bolitas número 0 y dos bolitas doble 0 son muy pequeñas vamos a formar los zapatitos hacemos dos cortes miren 1 miren 2 y estos cortes los vamos a unir formando de esta manera un zapatito básico lo pegamos miren de esta manera se forman los zapatitos son unos zapatitos muy pequeños vamos a cortar en manera vertical y miren miren de esta manera nos queda el par de zapatitos para lo que nos queda el para los zapatitos el fútbol los zapatitos con el bien chicas así es como queda el pie como ven acá tengo el molde del zapatito vamos a darle un poco de calor y lo llevamos a nuestro piecito mire vamos a pegar vamos a pegar y así es como nos quedan nuestros zapatitos como pueden ver lo que sigue es hacerle unos cortes a esta parte mire con mucho cuidado vean le corte esta esquina con mucho cuidadito muy bien y al lado a este también le voy a cortar la esquina para que quede empalmadito ok si se nos despega un poco simplemente hay que pegarlo listo de tal manera que nuestros zapatitos queden de esta manera aquí como va a ir la pluma vamos a hacerle a rebajarle un poco al unicel solo al unicel no al foamy mire vean solo al unicel de rebajo sin llegar hasta el foamy lo mismo de este lado solo un poquito porque aquí va a ir nuestro tapón muy bien entonces bueno lo voy a dejar así tantito ahorita checamos si ya con eso o le seguimos rebajando para nuestra pluma vamos a ocupar esta esta pluma vamos a cortarle lo que es el tapón esta parte del tapón se la retiro muy bien acá tengo esta pieza y vamos a forrar lo que es nuestro nuestro tapón de esta manera lo vamos a forrar y así sujetamos hasta que pegue completamente y que quitamos el excedente miren chicas así es como queda forradita nuestra tapa de esta manera acá tengo la pluma le voy a poner la tapa para más o menos medir a qué altura es que debe de ir pegada muy bien y voy a pegar ok vieron que acá queda este espacio así está bien porque este espacio nos va a servir para sujetar la cabeza ya que está así vamos a empezar entonces a pegar bien y Muy bien chicas, así es como queda, miren esta va a ir aquí, bien vamos entonces acá a trabajar, vamos a ir midiendo el ancho de nuestro zapatito, ya le desgastamos, vamos a desgastarle un poco más con nuestra punta de la pistola, vamos a desgastar un poco el unicel, miren de esta manera, le vamos a desgastar un poco para que nuestra tapa entre muy bien, de esta manera también la hacemos acá, simplemente con acercar la pistola de silicón a nuestra bolita de unicel se va desgastando, es lo que queremos lograr para que la tapa de nuestra pluma entre muy bien, a ver déjeme checar, es importante que verifiquen si ya entra, porque debe de quedar totalmente cerradito, no debe, como este miren, no debe quedar espacio ni nada, entonces seguimos checando, es necesario desgastar un poco más, lo hacemos, muy bien, siento que ahí queda, entonces que es lo que voy a hacer, la parte de la unión va por atrás, voy a pegarle tantito aquí, y primero pego un zapatito, y sujeto, voy a sujetar un poquito, hasta que pegue, aquí sujeto, voy a pegar el segundo zapatito, pero ya le voy a echar silicón a estos dos extremos, hacemos una buena presión, porque debe de quedar muy bien sujeto, lo mejor posible, cuesta un poco de trabajo, pero sí, sí, sí lo podemos lograr, bien chicas, aquí ya han secado nuestros zapatitos, como ven, es un poco difícil la técnica, pero con el tiempo van a ver que sí lo van a poder lograr, sí batalla uno un poco, pero tenemos que intentar que nos quede, pues lo más limpio posible, a veces uno falla, pero lo podemos seguir intentando, intentando, y van a ver que les van a quedar, tengo aquí estos moñitos, y se los voy a poner aquí enfrente, para que se vea ella más coqueta, son unos zapatos muy pequeñitos, entonces sí, la verdad sí cuesta un poco de trabajo, pero luce muy bonito, ya van a ver el trabajo terminado, miren, entonces sí, sí vale la pena esforzarse un poco, bueno, ya aquí tenemos, aquí tenemos el cuerpo, como ven así, ahorita todavía no se sostiene, vamos a terminar de armarlo, aquí tengo esta pieza, es para la faldita, vamos a hacer estos dobleces, la doblo primero por mitad, y luego así, en cuartito, voy a cortar un poquito en la parte superior, de esta manera, bien chicas, entonces ya hicimos este corte en la falda, vamos a llevarla al calor, de nuestra plancha, y vamos a hacer esto, miren, con nuestros dedos, vamos a hacer estos pliegues, antes de que enfríe, y así nos tiene que quedar, muy bien, vamos a medir, más o menos, la altura que queremos que nos quede nuestra falda, no nos tiene que estorbar, al momento de, al momento de escribir, muy bien, pienso que a esa altura queda bien, y simplemente, en la parte de aquí arribita, vamos a pegarla un poco, solamente un poquito, voy a presionar, nada más es para que no se vaya, de todos modos, eso no se va a ver, tengo aquí, el molde de la blusita, esta va a ir aquí, y aquí, y aquí, y se lo vamos a pegar, voy a cortar el excedente, y pegamos el otro extremo, igualmente, sujeto al, igualmente, espero a que seque bien, bien, a que pegue nuestro pegamento, y vamos a cortar este excedente, así, muy bien, ahí está nuestra faldita, ahí queda, muy bien, acá tengo este molde, que es el molde, del, del saquito, a esta parte, a estos plieguecitos, que están aquí, estas pestañitas, vamos a darle un poco de calor, y, y doblamos, hacia afuera, esperamos, esperamos un poco, a que enfríe, hacemos lo mismo, con esta, un poco de calor, y hacia afuera, miren, nos tiene que quedar así, ok, vamos a ponerle, su, su saquito, ahí está, ahí me gusta, voy a pegar, y aquí y y y y y Miren, pegamos estos extremos también, sin pegar las pestañitas. Esas no van pegadas, van sueltas. Y la otra de acá. Bien, así. Miren, acá tengo el molde de la manguita y de la mano. Vamos entonces a pegársela. Le echo un poco de silicón. Y lo pego. Ella tiene manga larga, entonces solamente va la palma afuera. Muy bien. Pego, doblo, pego y doblo. Miren, de esta manera. Quedan nuestras manguitas. Acá ya tengo. Antes de pegar nuestras manos, hay que darles un poquito de calor a las palmas. Muy bien, para que tomen esta forma. Esta se me olvidó. Vamos a darle. Vale. Muy bien. Ahora sí, vamos a pegarla. Justo a lo que es abajo del saquito. Justo abajito. Miren, de esta manera. Aquí ya va agarrando forma. Ok. Tengo la cabecita. La cabecita vamos a hacerle entre los dos, entre la unión de los dos colores. Vamos a hacerle un orificio. Porque esta es la que va a ir metida justo aquí. Y para que tenga mayor firmeza nuestra muñequita. Muy bien. Vamos entonces a pegarla. Con un poco de silicona aquí. Solo poquito. Miren. Así se sostiene. Tengo acá el molde del copetito. Vamos a darle calor. De esta manera. Y pegamos. Con el mismo copetito, tapamos las uniones de la cara y del cabello. Miren. Así. Tengo este molde. Es el cabellito, el chonguito. Vamos a pegarlo y lo doblamos. Vamos a hacerle unos cortes muy finitos. Para formar nuestro cabello. Listo. Así es como quedan. Ya con los cortes. Miren. Elciamo. Ahora... Ahora vamos entonces a empezar a enrollar. Y conforme vamos enrollando vamos aplicando un poco de silicón. Para que nos quede firme. así es como queda su chonguito chicas para nuestra base de nuestra fofo pluma vamos a ocupar un círculo este mide 8.5 centímetros de diámetro por 2 de ancho vamos entonces con nuestro silicón líquido a untarle por todo nuestro unicel nuestro círculo y vamos entonces a pegar voy a usar este foamy tipo toalla color verde limón y le voy a pegar de esta manera corto su excedente en la parte de atrás de abajo de nuestra base voy a forrarlo también mire con un foamy color limón pero liso no tiene caso que le pongamos con mi toalla porque de todos modos esta va a ser la base igualmente vamos a recortar el excedente con una tirita de 2 centímetros de ancho esta la he cortado como con con zig zag con tijera de zig zag en los bordes vamos a forrar así nuestra base vamos entonces a pegar igualmente me gusta pegarlo con silicón líquido primero le pongo en todo el contorno y y y y y y y y y este modelo lleva un librito como pueden ver entonces se forma con estos moldecitos vamos a pegarlos estos moldecitos blancos que son las hojas las vamos a pegar si es necesario emparejar emparejamos y este va pegado aquí vamos a doblar nuestro molde y en esta mitad pegamos las hojas es muy sencillito acá tengo esta base ya está lista vamos entonces a pegar lo que son los zapatitos vamos a pegar los zapatitos miren de esta manera miren ya quedaron pegados los zapatitos vamos a ponerle la pluma miren de esta manera le pegamos su chonguito acá arriba tengo este monito vamos a ponerle un monito aquí miren miren tengo estos libritos vamos a ponerle su librito en esta manita en esta manita chicas así es como nos queda esta manualidad espero les haya gustado el enlace al video de la carita se las voy a dejar en la caja de descripción como ven esta linda manualidad ya está lista para usarse miren entonces sin más que decir espero tengan un excelente día muchas gracias